Esta es la voz, Colombia ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? Yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer yo ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? y start to play, dance with me, make me sway Like a ocean if a hot sea shore, hold me close, sway me more ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? Esta es la voz, Colombia